La película comienza en una pequeña isla y vemos que el pájaro Red se encontraba corriendo para llegar a una casa, debido a que se le hizo tarde para llegar a su trabajo y vemos que asusta a los niños con su disfraz de payaso. El padre comienza a reclamar de que había llegado tarde y que eso había provocado que se arruinara la fiesta. Red estaba enojado porque no le quieren pagar y lo termina golpeando con el pastel de la fiesta, pero de repente vemos que se termina resbalando y que eso había provocado que se rompiera su huevo. Comenzamos a ver que siempre ha sido molestado a lo largo de su vida y que reaccionaba a los problemas de una forma agresiva. Nos vamos al presente y Red está siendo acusado de que arruinó el nacimiento del huevo de la familia, debido a que fue el primero que vio al momento de nacer y que el bebé pensaba que se trataba de su padre. El juez le comienza a reclamar que siempre está enojado y que a ninguno de los pájaros le gusta su comportamiento, pero de repente vemos que termina siendo atacado y que toma la decisión que lo enviarían a una clase para que controle sus emociones. Red se va en camino para llegar a su clase y vemos que rompe el letrero porque le molestaba el sonido. Después entra a la escuela para iniciar con su terapia y Matilda se lo lleva para que conozca a sus compañeros. Chuck le comienza a contar que es demasiado rápido en su manera de vivir y que eso había provocado que se metiera en problemas, mientras que Terence era demasiado peligroso como para que cuente su historia. Bomba le comienza a decir que tiene problemas para controlar sus emociones y que en algunos momentos terminaba explotando. Después son llevados a una clase de baile, ya que controlarán sus emociones con ayuda de los movimientos, pero de repente vemos que Bomba estaba batallando y que eso había provocado que se activara su explosión. Red se va en camino para volver a su casa y se encontraba triste porque siempre estaba solo. Después comienza a recordar a su pueblo y que lo molestaban en la escuela porque no tenía padres, lo cual había provocado que no controlara sus emociones y que siempre esté enojado para que lo dejen de molestar. A la mañana siguiente un barco estaba en camino para llegar a la isla y los pájaros se preparaban para iniciar con su día, mientras que en la escuela se encontraban hablando acerca de sus emociones y Red no quiere participar en ninguna de las clases. Pero de repente vemos que habían traído el cartel y que Chuck había descubierto que Red fue el culpable. Después se dan cuenta que hay movimiento en la ciudad debido a que estaba llegando un barco a la isla. Los pájaros se sorprenden porque no conocían los barcos y vemos que por accidente destruyen la casa de Red. El barco abre las puertas para que salgan los marineros y se nos presenta a Leonard el capitán de los cerditos. Los pájaros están confundidos de que hubieran más especies debido a que pensaban que solo existía su isla. Leonard comienza a decir que no vinieron para molestar y que eran provenientes de la isla de los cerditos. Se hace de noche y están teniendo una celebración para sus nuevos visitantes. Leonard les agradece por la fiesta que hicieron y que su rey envió una bandera como muestra de amistad. Después les comienza a mostrar que traían más regalos por parte de su reino y Red estaba gritando que reparen su casa, por lo que Leonard decide que lo subiría al escenario y lo terminan lanzando con su nueva resortera. Red estaba pensando que debe investigar el barco y vemos que llegan sus amigos porque también tenían curiosidad. El equipo comienza a investigar las habitaciones del barco y se logran dar cuenta que habían cerditos escondiéndose. Red se va en camino para volver a la ciudad y les comienza a decir que estaban siendo engañados debido a que Leonard dijo que solo eran dos pasajeros y que estaban ocultándose para no ser descubiertos. Leonard les comienza a mentir que solo estaba protegiéndolos y que no iban a salir hasta que estuvieran seguros. Los pájaros estaban creyendo en cada una de sus mentiras y terminan regañando a Red por el comportamiento que tuvo. A la mañana siguiente los cerdos fueron aceptados en las actividades de la isla y solo Red se daba cuenta que eran demasiado sospechosos. Nos vamos a la clase del manejo de las emociones y se encuentran pintando lo que tienen en su interior, mientras que los cerditos se encontraban interesados en los huevos de los pájaros, debido a que para ellos era su comida favorita. Red le comienza a decir que tiene que ser cuidadoso, ya que son muy frágiles y los podría romper. Después le comienza a mostrar las pinturas de su clase y le pregunta el motivo de que siguieran llegando más cerditos a la isla. Pero de repente vemos que no le estaban haciendo caso y que el juez lo regaña por el comportamiento que tiene. Red se va en camino para reunirse con sus amigos y les comienza a decir que tienen que investigar las intenciones de los cerditos, por lo que ellos deciden que tienen que buscar al águila de las leyendas, ya que es el único pájaro que conoce la respuesta. Comenzamos a ver que se encuentran en camino para subir la montaña y que estaban pensando si la leyenda era cierta, pero al llegar se dan cuenta que se equivocaron de montaña y Bomba se acuesta a dormir porque estaba cansado. A la mañana siguiente continúan con su camino para subir la montaña y al llegar se dan cuenta que la leyenda era cierta. Red comienza a decir que no había nadie en el nido y sus amigos lo ignoran para bañarse en el lago. Después logran escuchar que algo sonaba en la cueva y que ahí es donde vive el águila de la leyenda, pero de repente vemos que comienza a ser del baño y que estaban pensando que no parecía tan sabio. El águila se da cuenta que vinieron para visitarlo y que están en el lugar correcto para buscar conocimiento. Después les da la bienvenida al salón del heroísmo y el equipo se da cuenta que el águila se comportaba diferente a lo que pensaban, mientras que en la ciudad seguían siendo engañados por la tribu de los cerditos. Red le comienza a contar que vinieron cerdos a la ciudad y que se estaban comportando de una manera sospechosa. Después utiliza un telescopio para espiar a los cerdos y se logra dar cuenta que quieren utilizar explosivos para acabar con la ciudad, a lo que el águila dice que ya estaba retirado y que no los puede ayudar con el problema de los cerdos. Red le comienza a reclamar que solo era un farsante y que siempre pensaron que era el héroe de su pueblo. El equipo se va en camino para volver a la ciudad y vemos que el águila se encontraba probándolos, mientras que los pájaros estaban siendo distraídos para que no escuchen el ruido y los cerdos aprovechaban para robarse los huevos. El equipo se da cuenta que llegaron muy tarde y que tienen que pedir ayuda para detener a los cerdos. Chuck se va a gran velocidad para llegar a la fiesta y les comienza a decir que se robaban los huevos, mientras que sus amigos se encontraban en camino para salvar a los huevos y vemos que son arrojados antes de que los pudieran salvar. A la mañana siguiente los pájaros están tristes de que fueron engañados y que perdieron los huevos por confiar en los extraños. El juez se comienza a disculpar por no escuchar a Red y el pueblo decide nombrarlo como el líder de los pájaros. Red le dice a los pájaros que deben recuperar los huevos y los comienza a motivar para que estuvieran enojados. Comenzamos a ver que están trabajando en equipo para fabricar un bote y que se van en camino para salvar a los huevos, mientras que los cerdos se encontraban celebrando que engañaron a los pájaros y vemos que leonard se trataba de su rey. Los pájaros seguían en camino para llegar a la isla y se encontraban nerviosos de luchar contra los cerdos. Red les comienza a decir que necesitan volar y que utilizarán la resortera para llegar al castillo. Comenzamos a ver que están siendo lanzados para atacar a los cerdos y que destruyen la ciudad con sus poderes especiales. El rey se da cuenta que estaban siendo atacados y le dice a su pueblo que capturen a los pájaros, mientras que a lo lejos estaban siendo observados por el águila de la leyenda y se comienza a preparar para volar nuevamente. Los pájaros seguían volando para atacar a los cerdos y vemos que logran llegar a la azotea del castillo. Después arrojan a Chuck para que ayude a su amigo y destruye el castillo con ayuda de sus poderes. Comenzamos a ver que están siendo atacados para que no salven a los huevos y que Terence por accidente había roto la resortera, mientras que el equipo se logra dar cuenta donde estaban los huevos. Comenzamos a ver que se va a gran velocidad para atacar a los cerdos y que los consigue vencer sin que nadie se diera cuenta, pero al entrar se dan cuenta que se los estaban llevando y que los iban a cocinar para iniciar con el banquete. Red comienza a pelear para salvar a los huevos y el águila llega a tiempo para ayudarlo con la misión. Después se van en camino para escapar del castillo y Red decide sacrificarse para volver por un huevo. El águila se va volando para escapar con los huevos y Bomba también se sacrifica para que los dejen de seguir, mientras que Red se encontraba atrapado en una habitación con dinamita y consigue engañar al rey para recuperar el huevo, lo cual termina provocando que todo comience a explotar y que los pájaros salgan a tiempo para escaparse con los huevos. El pueblo está feliz de que salvaron a los huevos y se encontraban pensando que perdieron a su amigo, pero de repente vemos que se había podido salvar y que protegió el huevo para que no fuera destruido. El águila les comienza a decir que se encontraba probándolos y que los termina aceptando como sus nuevos estudiantes. Nos vamos a la isla y vemos que los pájaros trabajaban en equipo para reconstruir la ciudad. Red estaba feliz de que construyeron su casa y que había sido aceptado para vivir junto a ellos. Después le comienzan a cantar que es el héroe de la ciudad y que lo salvó a todos con ayuda de su enojo. Como última escena, los pájaros usan la resortera para volar fuera de la isla. Así termina la película. No olviden suscribirse y dejar un me gusta y comenten qué más películas les gustaría ver en el canal. Los saludos de este video son para Junior, Inuchita, Alan, Alfredo y para Martín. No olviden comentar los que quieran salir en el próximo video.